Y estamos, llegamos, viajamos, hicimos unos kilómetros para encontrarnos con amigos, con la música, con esta linda ciudad de Salto. ¿Qué le parece? ¿La recorremos? ¿Conocemos sus protagonistas? En instantes dialogamos con el campeón, pero un ratito más. Ahora disfrutemos de Salto. 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 Salto argentino, suelo natal, divina ciudad palmearia, quiero evocarte con mi cantar, porque cantando esta zamba, Salto argentino, te quiero nombrar. Bueno, señores, somos el dúo Lucena Leguizamón de Salto argentino. Espero que les haya gustado estas canciones y gracias Argentina por Argentinos, por habernos visitado. Salto. 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 Salto Argentino, suelo natal, divina ciudad barnearia, quiero evocarte con mi cantar, porque cantando esta samba, Salto Argentino, te quiero nombrar. Hola, soy Mauro Miserda, director de Turismo de Salto. Bueno, yo quería invitar a la gente que mira este programa, que conozca Salto, que venga, que hay un montón de actividades y de eventos durante el año. Tenemos la fiesta del pueblo el 24 de enero, que siempre hay grupos artísticos, este año vino Víctor Heredia. Ahora está el Canta Salto, también tenemos en el mes de febrero el Festival Nacional del Tango, que este año se hizo por primera vez y resultó con éxito, y el año que viene lo volvemos a tener, así que sería interesante que la gente venga. En mayo del 8 al 11 tenemos el Encuentro Nacional de Artesanos, una feria muy grande, donde viene artesanos del todo el país. Después tenemos el 4 de diciembre el conmemorativo a la muerte de Pancho Sierra, donde también vienen fieles de todo el país, es una fecha muy linda. Y después para disfrutar, el mayor atractivo que tenemos es el balneario, donde cuentas con muchas parrillas y mesas, para que uno venga un fin de semana y pase una linda estadía. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a Argentina por Argentinos, por habernos venido a visitar. Realmente se necesita de mucha gente como ustedes para que nuestro país se difunda y donde la gente conozca bien nuestra cultura. Muchísimas gracias. Hola, soy Melina Ferreira y hago artesanías en macramé. Se realiza a partir de nudos con las manos y después lo voy combinando con distintos materiales. Acá pueden ver la combinación con mucho metal. Estamos trabajando con alpaca y combinando, haciendo una fusión con este tejido que yo hago. Con mi marido hacemos varias ferias nacionales y hace un par de años que empezamos a realizar un encuentro acá en Salto que se llama Encuentro de Artesanos del País, que este año vamos a hacer el sexto encuentro. Y bueno, a partir de la realización de esta feria acá en Salto, vamos promocionando, no solamente que vamos con nuestro puesto, con nuestra artesanía, sino que vamos promocionando nuestra ciudad y nuestra feria también. Muchas gracias a Argentina por Argentinos y los esperamos en Salto. Vengan a visitarnos. Soy Oscar Brasca, Intendente de Salto. Esta es una localidad muy pujante. Los invitamos a todos los que lo están escuchando a visitarla porque se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Era una ciudad netamente agrícola ganadera. Ahora la hemos hecho agrícola industrial. Tenemos miniturismo para que los visiten. Estamos muy cerca de Capital, 200 kilómetros por la Ruta 7. Venimos por Ruta 7, tomamos el acceso por Ruta 31 y después por la 8 a 30 kilómetros de Arrecifes. Los pueden estar visitando cuando ustedes gusten, que los vamos a asistir con muy buen asado, muy buena carne en Salto, empanadas, lo que quieran disfrutar de esta localidad. También tenemos algo para mostrarles, el antiguo curandero Pancho Sierra, que curaba con el agua gratuitamente. Bueno, agradezco a Argentina por argentinos, así que los vuelvan a visitar cuando ellos están invitados para mostrarlo nuevamente a la Nación, al partido, porque sabemos que Canal 9 se ve por todo el país. Gracias por haber estado.